Entonces, primero el ensayo y luego vamos al aire, ¿ok? Comencemos, pues. Bienvenidos a su noticiero, Ipati Ipati Pau. Les saludan Judy de la Fuente. Y Juan Fontaine, y estas son las noticias. Por seis votos contra cinco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo el decreto con el cual el presidente López buscaba agilizar sus obras insignia con permisos exprés y opacidad en la información. Sumado al hecho de que la Corte también invalidó el acuerdo presidencial que clasificaba sus obras como de seguridad nacional, el viejillo agrio ha de estar haciendo verde. Y cada tres minutos. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, movilizó el sábado a funcionarios y simpatizantes de su entidad para protestar frente a la Suprema Corte de Justicia con ataúdes con las imágenes de los ministros. Por cien puntos, ¿qué pasa si le das poder a un tarado? Lo siento, Judy, esto no es Ipati. Una investigación del New York Times reveló que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, fue espiado con el software Pegasus mientras investigaba abusos por parte de las Fuerzas Armadas. Dado que el Ejército es la única entidad en México que tiene acceso a este sistema, es fácil suponer que el golpe de Estado ya ocurrió y ni el presidente se ha dado cuenta. Él sigue preguntando por Loret. El Congreso peruano aprobó la solicitud para declarar persona non grata al presidente López por su presunta injerencia en asuntos internos y su negativa a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al país andino. Les faltó declararla persona non honestus. Persona non pulcra. Y persona non mitis. Saquen sus diccionarios latín-español. Creo que nos pusieron subtítulos. Una porra al productor. A tan solo unos días de las elecciones en Coahuila y el Estado de México, el partido Movimiento Ciudadano lanzó la campaña Ni un voto al PRI. Como esa campaña solo beneficia a Morena, no olviden felicitar a la gente de Movimiento Ciudadano el próximo 2 de junio. ¿Qué celebramos ese día? El Día de las Trabajadoras Sexuales. ¡Felicidades! Y para finalizar, en los últimos días el volcán Popocatépetl ha registrado intensa actividad acompañada de emisiones, fumarolas y tremores, por lo que la alerta ya es amarilla fase 3. Evidentemente, el volcán reclama ya un sacrificio humano. Y ya sabemos quién podría ser. Lo malo es que si se lo avientan, Don Goyo se va a enojar. Y seguro también se va a intoxicar. Llegamos así al final de su noticiero, y pati y patipao, se despiden de ustedes Judy de la Fuente y Juan Fontaine, deseándoles a todos una excelente noche. Listos, vamos al aire, solo que sin el sarcasmo, ¿va? En 5, 4, 3, 2.